Limpias para la médula Has vuelto a perder el brazo Y volveré a recuperarlo ¿Quién es? ¿Cirvio? ¿Eres tú? No ¡Barry! Qué miedo güey Vale Ese no podía ser mi padre No estoy entendiendo nada Vale Vale Coeta de la guerra y militante del verso ¿Qué te está pareciendo esto? Es muy... Esto es muy tremendo Alza tu cuerno Eivor ¿Qué te lo impide? Mi padre... ¿Lo has visto en estos salones? No Tendría que estar aquí No... Murió como un cobarde Pero por el ojo de Odin He creído verlo Esto es el bajada Olvida tu pesar Deja de buscar y disfruta del merecido gozo El viaje ha terminado Vamos a buscar a... Vamos a buscar a... Vamos a buscar a... ¿A quién? A Varin ¿Varin? 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 ¡Varin! 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 ¡Tengo tu hacha güey! ¡No huyas! ¡Varin! 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 ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Es que Sigurd! ¿Otra vez? ¡No mames! ¡No! ¡Varin! ¡Varin! ¿Dónde estás? Tengo que hablar con Silvio la otra vez. Ahí está el objetivo. ¡Atacar! La próxima vez que pierda este brazo, pienso matar a alguien con él. No te aburres de tus heridas. ¡Nunca! Ahí está Varin otra vez. Varin, Varin, Varin. No es Varin. En el ojo. Otro día, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué verga, güey? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Nadada? ¿Bari? ¿Bari? ¡Vaya combatiente has llegado a ser! No puedo sentir mayor orgullo. ¿Cómo has llegado a este lugar? ¿No te acuerdas de nuestra gran batalla? De cómo luchamos mano a mano con tu padre, Sigurd y el resto de clanes. Luchamos nosotros, padre. Tú no, moriste como un cobarde. Eivor, disfruta del momento. Tu padre está aquí. ¿Has perdido toda tu ilusión por vivir? Ese no era mi padre. Era una mentira. No era una mentira. Era un regalo. Aquí tengo poder. Puedo hacer lo que me venga en gana. Deseabas ver a tu padre e hice que ocurriese tan sencillo como respirar. Según la ley de Odín, mi padre no puede entrar aquí. Y no deseo verlo donde no le corresponde. Tu padre murió haciendo lo que consideró necesario para salvarte. Murió por protegerte. Sal de ahí, cabrón. Sal de ahí, güey. Estamos mal. Está mal esto. Incluso, ¿qué hace Valka aquí? Si ella nunca peleó ni nada. Valka. Es Valka. Es Vala. La mamá de Valka, pues. Y está representada por Freya ahorita. Esto es una ilusión, güey. No son reales. No son reales. Esto no es una mentira. Exacto. Este lugar es lo que tú quieras que sea, Eivor. No deseo esto. De esta forma no. ¿Aceptarías una muerte sin sentido alguno? El éxtasis que siento es una ilusión. Prefiero graznar como un cuervo a cantar una canción falsa. Sea una ilusión o no, aquí no hay muerte, dolor, pérdida. Ni traición. Eso no sucede ahí fuera. ¿Seguro que quieres vivir una mentira? Soy una anciana castigada por los achaques. No me quedaba mucho tiempo de vida. Así que me despedí de mi querida Valka. Y vine aquí. No sé lo mejor es Vala, pero esto no es para mí. ¿Y cómo te desconectas tú? De veras, Sigurd. O sea, porque en teoría estás conectada al Idrasil, ¿no? ¿Dónde está se ve? Vailen, sigo. ¿Seguro? Aquí está atrás. No, el brazo. Siempre igual con el brazo. Sigurd. Esto es una ilusión. No es real. Vámonos. Regresa a Inglaterra conmigo. Nuestro pueblo nos necesita. No. En ese mundo no soy nadie. Aquí soy alguien. Alguien poderoso. Un dios. Aquí puedo vivir eternamente. Aquí no puedo morir. Mueren las vacas. La familia. Basta tú. Lo único que nunca muere es la reputación de los muertos. Aquí no tienes reputación. Pero allí aún estás a tiempo de tenerla. Cada día la misma guerra vacía. La misma victoria hueca. Derramando sangre que sabe a agua y huele a hierba. Sabes bien lo que es una auténtica batalla. La verdadera gloria. Esto no lo es. Lo sabes. Hermano. Es hora de irse. Estoy destinado a seguirte a todas partes hasta el final de mi vida. Sí, güey. Muy bien. Nos vamos. No os quedáis. No os permito que os vayáis. Qué pedo. ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? Voy a volver a conectar a esta madre. Segundo. ¿Odín? ¿Qué pedo, Odín? Güey. Y mi... No sé si me veo. Güey. Me... Me rasuró. Tu amor caminará a tu lado, Eivor. Los guerreros cantarán eternamente tus hazañas. Güey. Es que está verguísima. Un segundo. ¿Se está viendo bien? ¿Todo bien, no? Perfecto. Me duele mi espalda, no mames. Sí. Vale. Bloqueamos. Odín, ¿qué pedo? La lanza de Odín. Te llaman, Matalobos. Estuviste a las puertas de la muerte y luchaste para no atravesarlas. Estoy vestido como el clan del cuervo, estoy rasurado. Has derramado el vino del cuervo en combate, para teñir reinos de rojo. Me gusta como se ve así. Creo que regresando voy a regresar el pelo así y rasurarlo. Y así vamos a terminar el cuervo. Te has matado y coronado a reyes a tu antojo, sin doblegarte ante nadie. Te has mantenido firme donde tu hermano ha flaqueado, y aún así acudiste en su auxilio. Has derrotado a grandes enemigos en tu corta vida. Te has ganado tu sitio aquí, Eivor. Acéptalo. ¡Apártate! Mi pueblo me necesita. Te he dado todo lo que querías. Todo lo que necesitabas. No me has dado nada. Yo me lo he ganado. Yo te despejé el camino. Yo guié tu hacha. Eras una mosca, revoloteando en mis oídos. ¿Cómo osas rechazarme? ¿Vamos a pelear con nadie? ¿Vienes a ti todo en lo que crees? Y aún así lo cuestionas. Incluso cuestionas a los dioses. ¿Vienes a ti todo en lo que crees? Tu salón de los caídos no es más que un sueño. ¿No es más que un sueño? Los sueños son tan reales como el resto de las cosas. ¿Acaso los sueños no nos inspiran? ¿Me nos producen miedo? ¿No llevan a los hombres a lograr grandes hazañas? No soñaré más. Eivor. ¿En qué? ¡No! 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 ¡Puta madre, güey! ¡Levántate, güey! ¡Levántate! Tengo que ir hacia allá Voy Tengo que ir aquí, ¿no? La madre, tengo que ganarle a Odin 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 Tengo que ganarle a Odin Tengo que ganarle a Odin Tengo la madre No, puta madre No quiero Odin, puta madre, déjame ir Lleva la verga, cabrón Tienen que salir Ese güey de Odin Vámonos Vámonos, hijo de su puta madre Lleva la verga Lleva la verga ¿Desequipa el hacha? ¿Qué estás haciendo? Coge el hacha y pelea como un guerrero Ah, es que no había visto eso güey Bien, 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 no mames ¡Cobarda entre cobardes! Bien, güey Bastardo de un pordiosero ¡Levántate y lucha, esclavo de arma endeble! Déjalo, déjalo Cobra Madre Puff Puff Te va a agarrar Deja de ahora ¿Qué más necesitas? ¿Estás conmigo? ¡Sigurd! ¡Basim! ¡Basim! ¡Basim, qué pedo! No te creo No te creo No te creo, güey No te creo, güey No te creo, güey No te creo que vas sin ser padre, güey No te creo, güey No, es que no, no, no te creo, güey Debes sufrir mil veces lo que yo he sufrido ¿De qué estás hablando? Mi hijo, Eivor Estoy hablando de mi hijo No sabes lo que dices, Basim Lo escucho No hay perdón posible Compartimos mucho en Inglaterra Cruzamos y sangramos juntos Busca, Eivor Busca en el manantial de tu demonio Dime qué te ha hecho ¡Muéstrate! ¡Yo quiero enfrentarme a ti! ¡No! Él está ¡No te creo, güey! ¡Gracias! 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 ¡No veo! ¡No veo! ¡Gracias! ¡No te creo, güey! ¡Enseñamelo! ¡Luzes el beso de un lobo! ¡Cómo no! ¡Levántate! ¡Hijo! ¡No habrá sufrido en vano! ¡Habla sin sentido! ¡Como un borracho en una caverna! ¡Estás decidido hacer esto! ¡Hagámoslo! ¡No vas a morir en paz! ¡Nunca volverás a ver tu hogar ni a tu gesto! ¡Qué pedo haciendo! ¡Qué pedo haciendo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡P**a madre! ¡Cobarde! ¡Enfréntate a mí! ¡Lucha contra mí! O No entiendo wey, no entiendo por qué va a Sim, qué pedo, qué pedo tiene que ver a Sim aquí No entiendo wey ¿Por qué tiene que ver a Sim? Neta, 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 no entiendo No estoy entendiendo nada ¡Sigun! ¡Ten cuidado! ¡Va por ti! What? Es que no estoy entendiendo nada, wey Perjuro, vas a morir No me gusta hacer esto, justiciero Siempre me trataste bien, pero elegiste el bando equivocado Yo soy tu premio, Basim Ven Sí, que lo eres No te vas a morir No te vas a morir Que se hace Basim aquí, wey ¡Sigun! 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 ¿Cuánto tiempo llevaría Basin planeando esta traición? No sabría decirte Por los dioses ¿Voy a estar rodeado de malditos traidores toda la vida? Esto no acaba nunca ¿Quieres contarme algo? Habla entonces Necesito descansar un momento Deja que me siente Qué peor, no estoy entendiendo nada Su furia Es algo que he visto antes Pero no sé dónde Deliraba Sigurd Había perdido la razón No se lo tengas en cuenta No estoy enfadado Todas estas cosas que veo y siento Sé que son reales Lo sé, hermano Ahora más que nunca Lo que decías era verdad Deberíamos ir pensando en volver a casa Es un largo viaje y... Me encuentro bien A casa Eibor En nuestro viaje Hasta aquí pensé En los buenos y en los malos momentos De nuestra amistad Ya no soy el que era Mi momento como Jarl del clan se acaba Tú debes ser nuestro líder ¿Qué? ¿Dónde dices en serio? Randvil me ha hablado de tu coraje Tu valor Tu sabiduría Fuiste un pilar de piedra en mi ausencia Te admira mucho Y yo a ella Pero ese no puede ser el único motivo Cuando Dac te desafió Y te retó en duelo Dejaste que muriese dignamente Y con honor A pesar de su traición Hizo lo que creía correcto Y eso es digno de respeto Recuerdo que en Oxfordshire Buscando la piedra de la saga No estabas de acuerdo con mis órdenes Pero las aceptabas Cuestionabas mis métodos Mis objetivos Pero no me desobedecías Recuerdo y admiro Cómo nos guiaste desde Noruega hasta Inglaterra Controlabas mi ira Para que me centrase en mis ambiciones Fueron momentos difíciles En mi ausencia Entre la niebla de la confusión Has mostrado tu fuerza Tu sabiduría Y tu liderazgo Allá donde vayas Eivor Te seguiré Tienes que liderar el clan No te creo No te creo No te creo No te creo Te noto atormentado Hace años Antes de irnos a Inglaterra Tuve una visión Una visión que predecía una traición Yo iba a traicionarte Me negué a creerlo Me decía a mí mismo Que jamás te daría algo así Pero desde entonces Te he ido arrebatando tus sueños Inglaterra El Valhalla Si te he hecho daño Hermano Voy a enmendar mis errores No podemos cambiar el destino Eivor Está todo decidido Desde el día en que nacemos Enfadarme por eso Sería como Pelear contra el mar Una lucha absurda Y sin sentido Somos dos cuervos exhaustos Que han forjado juntos Su leyenda Una historia para la posteridad ¿Usted la fue atornada? Estaba predicho Completa la atornada de la profecía ¿Qué? ¿Estamos fuera del ánimos? ¿Qué? 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 Espera ¿Y los ocultos, güey? Se está pegando unos lagazos Bien cabrones ¡No! Por el amor de Dios Voy a salir Despacio, Leila ¿Estabas mirando mis vídeos? ¿Qué demonios era eso? Creo que era la solución A nuestro problema ¿Estás pensando lo mismo que yo? Desmond ¿Desmond? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué ped... Desmond murió hace un... ¡Años, güey! Desde el 2012 ¿Está muerto? Antes de unirse a nosotros Bastante mal Entonces supo cuál era su verdadero propósito Era como... No sé decirlo Como una singularidad Un punto de fuga, ¿sabes? Toda la historia de la humanidad Parecía converger en él En 2012 se produjo una enorme eyección de masa coronal solar Que debería haber extinguido la vida en la Tierra La recuerdo Ya trabajaba en Abstergo Fue Desmond quien nos salvó Él supo cómo detenerla Abstergo se atribuyó el mérito Dijeron que fue algo de su red de satélites Pero es una patraña Fue Desmond Él pulsó el interruptor que salvó el mundo Pero ese interruptor sigue encendido Y generando un campo magnético Y cada día es más potente Hay que apagarlo ahora Y Leila va a hacer un sacrificio Es donde se origina ese campo Eso es Y lleva funcionando ocho años Haciéndose más y más fuerte Tiene que ser muy peligroso Por el calor y la radiación Eso da igual Tenemos que apagarlo y arreglar esto No, no, no Echa el freno Todavía nos protege Todo esto empieza a cobrar sentido Todo lo que he hecho Y todo lo que he aprendido Conduce a este momento Esta vez vas a necesitar el cetro Para protegerte Si no, no vas a llegar más allá De la primera puerta Vale Entendido Bueno Estoy lista Vale Prepararé la furgo Contactaré con el barco No te creo que sea Puede estar en el puerto de Boston Mañana por la noche Gracias, Dex ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo volver a entrar? Si, no ¿Qué hago con esto? ¿Lista? Vintown no está cerca Venga, monta Todavía hace falta tiempo Bueno, cosas Por hacer, güey No creo que esto se acabe aquí Buff Buff Buff, buff, buff Sean Estoy aquí Genial Tu señal es inestable ¿Estás ya adentro? Todavía no Pero tengo 30 metros de hielo encima De acuerdo Puede que perdamos contacto cuando avances Así que recuerda lo que hablamos Consulta los medidores a menudo Sobre todo los de radiación Y no te desprendas del cetro Vale Va, está bien Quedo a la espera ¡Suscríbete al canal! 3, 4, 11, 24 horas de carrera. 2, 4, 3 horas de la guerra. 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verda. Uff... llevamos casi 4 horas de directo, pero... ...y recuerda, no apagues la fuma. ...basta con tanta de la red. ...el campo del Herrquilera tiene que seguir protegiendo a la tierra. Está bueno, está bueno. ¿No te creen que esto sea lo futuro? Vaya, 75 mil años. ¿Qué más le da a uno o dos milenios más? Empieza a hacer más calor. Sí, según los cálculos todavía tiene que subir unos 16 grados más. ¿De dónde saca tantísima energía? Creemos que emplea energía tectónica, los movimientos de la corteza terrestre, la lava que hay debajo. Una fuente inmensa. Deberíamos aprovechar esa energía, la tectónica, no los fragmentos. Cuando esto termine, propongo que montemos una startup. Podríamos hacernos por un espacio de trabajo, comprar una curva, solo los tres. Mierda, te oigo entrecortado, Sean. ¿Puedes repetir, por favor, te oigo entrecortada? Déjalo, te llamo cuando esté arriba. Oye, ¿por qué no llamas cuando estés en la parte de arriba o algo que te le parezca? Allá vamos. El extra sigue. Se está resolviendo mucho el misterio. Ahí está. Estás haciendo horas extras. Vamos a ver si podemos llegar. Rápido, si no. ¿Y ahora? Vale. Vale. Un tanque de agua, procedente del deshielo. No, ¿cuándo? Si es por aquí, güey. Bien. Ya estamos en la última parte del directo de hoy. Cuatro horitas, pof. No miras abajo. No miras abajo. No miras abajo. No miras abajo. Tenemos que pasar... ¿Por dónde, güey? Desmond se conecta aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es mi mano Xi. No estoy entendiendo nada, güey. Uy, un segundo ahí. Listo. ¿Es ahí? No No, es hasta arriba El mundo se acaba por segunda vez ¿Por qué querría nadie acabar esos días aquí? Aquí estaba Sim Va sin, va a bajar El centro puta, madre Estoy en el Valhalla Ya estoy, en el Valhalla de Eivor O una simulación de ese sitio ¿Qué tengo que encontrar? ¿Lo reconoceré cuando lo vea? Tengo una sensación rara No es por acá ¿Por? ¿Lo estáis haciendo vosotras? ¿Estáis forzando esta máquina? Los tejidos Por ello Aquí tejemos Leales a nuestro amo ¿Quién es ese amo? ¿Está aquí? Odin Basim Basim Me halagan Solo soy un invitado en su mundo Ese tapiz tejido con deseos y esperanzas Basim Tú enviaste el mensaje Nos llevaste a la tumba de Eivor Sí Un mensaje de esperanza ¿Verdad? ¿Pero cómo? Llevas un milenio aquí atrapado Eivor te encerró aquí En efecto Pero no siempre estoy solo en este lugar Hay alguien Que me ayuda a realizar Los cálculos Cuando creímos haber localizado La tumba de Eivor Te contacté A través del entramado digital Que enmaraña la tierra Como un arácnilo En mis tiempos Todo el mundo estaba conectado así Un super organismo tecnológico El cetro que llevas Los templos que has visitado Todo ello habla a gritos ¿Puedo enseñarte algo? Supongo que aquí puedes hacer lo que te dé la gana No tanto como creerías Estoy atado a mi cuerpo De una manera harto incómoda Pero puedes ralentizar esta máquina ¿Sabes cómo funciona? Sí Lo haremos juntos Pues hay otra catástrofe en Ciernes Este nodo temporal Se autorregula de una forma preocupante Adelante No inspiras nada de confianza Tenía que decírtelo No tienes obligación de seguirme Pero es todo cuanto puedo ofrecer ¿Qué pedo güey? A la mierda No lo toques güey Es lo que mató a Desmos Silencio Urd, Verdan, Skull Apaciguaos Hoy al fin podéis descansar En paz Al fin Al fin ¿Qué? Estaremos ¿Ya está? ¿Ya está hecho? ¿Ya está hecho? ¿Qué es eso? Alicresil Desmond No te creo Si es él güey No te creo Leila Hola Si es él hijo de su puta madre ¿Quién eres? Sí Mediante los cálculos que leo aquí En el gris Hace ocho años La probabilidad de tu llegada Era de 15.055.3276 a 1 A medida que pasaron los años La probabilidad mejoraba Ayer Era casi de 1 Es un placer poder conocerte al fin ¿Quién eres? ¿Y qué es todo esto? Soy el lector de los cálculos De todos los futuros posibles Para ti Y para el mundo exterior He pasado gran parte de mi nueva vida leyéndolos Buscando la forma de terminar Lo que comenzamos hace tanto tiempo Comienza aquí Ralentizas la máquina Y salvas el mundo Momento a partir del cual surgen todos los futuros posibles Millones de millones de caminos posibles Pero en todos y cada uno de ellos Se produce otra catástrofe El nodo colapsa y el mundo desaparece La especie humana parpadea Y se apaga Tengo que seguir buscando Y encontrarte una solución Tengo que dejarte con algo ¿En este nodo? ¿Ahora mismo? ¿Cuando ralentizo esta máquina? Sí Comienzo todos los cálculos desde este momento Es la única certeza que tengo ¿No es algo limitado? ¿A qué te refieres? ¿Y si retrocedes un poco? A 2012 Cuando Desmond salvó el mundo Desmond ¿Y si no hubiese salvado el mundo? Imagina que hubiese dejado el mundo arder Mira en esas líneas temporales Prueba a leerlas Ya veo Una idea interesante Fascinante Billones de billones de líneas temporales que explorar Exacto Son las líneas temporales que nunca fueron Pero que pudieron haber sido Si Desmond hubiese permitido la destrucción del mundo Puede que los supervivientes hubieran aprendido algo del desastre Y puede que en una de esas líneas temporales Hubiesen encontrado la forma de evitar que volviera a suceder Es brillante ¿Cómo se te ha ocurrido esa idea? Si pasas demasiado tiempo ciñéndote a lo que es posible Puede que no des una oportunidad a pensar en lo improbable Gracias por tu perspicacia, Leila Solo es el principio Tenemos un montón de datos que examinar ¿Te vas a quedar? Sí, hasta que encontremos algo útil No quiero que esto vuelva a suceder jamás Puede que no te quede mucho tiempo, Leila La máquina ya no está revolucionada Pero la radiación durará décadas Si no me fallan los cálculos Quedan 73 segundos para que la radiación sea letal Eso no me preocupa Tengo el cetro del Edén Cura y protege No No lo tienes No te creo wey Todavía tenía que terminar cosas Se lo debo a toda la gente a la que he herido Y a la que amo Sí Conozco la sensación Empieza Leer miles de millones de líneas temporales costará No te creo, no se puede terminar aquí wey Pero parecerá un instante Es lo que más me gusta de este sitio No se puede terminar aquí wey Todavía tengo cosas que hacer con Eibor Odín ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vasim ¿Tú estás conmigo? Lo estoy Salido A pedir de boca ¿Está él furioso? No mi amor Solo nosotros ¿Y Leila? La heredera Del recuerdo Ha cumplido su misión Muy bien El nuevo mundo espera No puede terminar esto aquí wey No, 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 no No tengo miedo No te creo, güey No, así se acabó aquí No te puedo creer esto Lo que quiero decir Es que no vengáis a por mí Es demasiado peligroso Y demasiado tarde Cuidaos mucho Y cuidad del mundo mientras todavía lo tengáis ¿Veis? Está bien Por decirlo de algún modo ¿Una forma de hablar? ¡Joder! Hay que encontrarla Ya la habéis oído No quiere que la rescaten Y una mierda Ya no queda nada que salvar No después de todo este tiempo Por tu culpa Tú la dejaste ahí Todo esto Es mucho para asimilarlo, sé Yo estoy exactamente igual No, no, no te equivoques Lo tuyo es algo muy distinto ¿Qué? ¿Ahora somos asesinos? ¿No ocultos? Del árabe Hashishiyin Ah ¿Y aún tenemos mentores? ¿Conservamos esa costumbre? Sí ¿Nombre? William Miles William Miles Me gustaría ver a William Miles ¿Podéis traérmelo? Podemos llamarlo a través de una línea encriptada Ahora mismo Sin tecnología Cara a cara Mente a mente Es hora de enfrentarnos a esos No opciones Templarios ¿Cómo los llamáis vosotros? No me iré a ninguna parte Vuestro ánimos Está en buenas manos ¿Cuántos sabes? Cielo Nosotros inventamos estos trastos Mucho antes que vosotros Me las apañaré Vale No te creo No puede terminar No puede terminar Sí No puede terminar Sí No te creo Es un buen lugar para morir Eivor No todos pueden escoger Me venciste No sé cómo Pero lo hiciste Y aún así Yo soy el que sigue en pie Y ahora Puedo quitarte Cuanto quiera Tus recuerdos Tus aptitudes Tus secretos Todo ello me pertenece Y cuando estén en mi poder Les daré un buen uso Encontraré a mis hijos Volveré a reunir a mi familia ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ahora somos Basim, güey Qué verga, güey Hola, amiguita Sí, siento Todo ello me pertenece Chantando Society Chantando Todavía 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 Tod engines Todavía Tod Africa No sé qué está pasando. El efecto sangrado no tardará en aparecer. Un par de días, como mucho. Allá vamos. No estoy entendiendo nada, güey. O sea, Leila se quedó con Desmond. Ahí termina la historia de Leila. Así termina la historia de Leila. Basim sigue vivo. No lo veía venir. ¿Ahora Basim va a ser el personaje principal? No lo entiendo, güey. Vamos a dejar el directorio vivo aquí. Es mucho tiempo, ya son las 3. Tengo que cambiarme, comer, irme. Vamos a ver entrando al Animus que obtenemos. Y estamos cerca del final, güey. Tal vez en el siguiente directo terminemos. Qué guau. No va. Pero, pues, vamos a ver. Vamos a ver qué pedo. En cuanto entramos al Animus, veamos qué podemos hacer. Si hay alguna cinemática que nos ayude a orientar un poco. Va a salir William Miles, vamos a hablar. Basim va a hablar con William Miles. Basim me da una mala leche que no te imaginas. No sé qué buscas en Basim. Pero algo bueno, no creo. No sé. Creí que Basim era quién iba a... A ayudarnos a meter... A meternos a... A la orden, pero... No sé. Vamos a ver Estamos en Rave Storm Raven Storm Pueblo de Cuervos La herida ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo? Un carro Se dio en la madre Buff Reta La de los tatuajes, siempre se me olvida como se llama Tove Tove Estoy bien sorprendido, güey Creo que nos hemos perdido una buena Eibor ¿Qué pasa? Siéntate un poco Y descansa Sigurd Por mí ¿Qué? No entendí No me huele bien esto, eh No No Hay algo Regalo divino ¿Habéis vuelto? Sanos y salvos, como ves Entonces ¿Encontrasteis lo que estabais buscando? Sí Sí Así fue Pero no era para nosotros ¿Qué ocurre? Siento que sí Siento que sí, Gura Yo... Nuestro Jarl Ha vuelto Y nos guiará en estos días inciertos ¿Qué? ¿Hablarás con tu pueblo? Amor y gozo palabras son Más cobran vida en una canción Y cuando... No No Has de saber que lo mío es tuyo Solo un favor le pido a tu boca Que diga verdades A partir de ahora Oígase claro en la sala del rey Présteme oídos toda su grey Es que güey, parece que ya terminó Pero... no... No sé, faltan cosas que sé Sigur, qué pedo Luchando pintamos un rastro de rojo Podín tuvo a bien tirar los despojos Suenan los cuernos en la gran sala Por los caídos en nuestra sala Es que sí, falta... Falta saber quién es el padre güey Por los caídos en nuestra sala Suenan los cuernos en la gran sala Por los caídos en nuestra sala Casi cinco horas jugando, no mames ya Es el día que más he jugado Faltan cosas que hacer Sigur Eivor Antes de que sigas Tengo que contarte algo Randby y yo hemos puesto fin a nuestro matrimonio Lamento mucho oír eso No lo hagas Nos profesamos un gran afecto Pero el amor no era la base de nuestra unión Tan solo nos juntó un acto de paz Estábamos comprometidos desde antes de conocernos Y aunque intentamos resolver desavenencias Y encontrar amor en las diferencias No fue posible Por lo tanto, hemos disuelto nuestro lazo Para poder seguir creciendo dentro del clan Entonces me alegro por los dos Y por el resto en lo que nos concierne Este sitio no sería igual sin vosotros ¿Y eso qué? Quiero ver el mapa de las alianzas Es que falta Hampshire He cambiado de idea Uff, pues bueno, creo que son cosas tranquilas ya Estamos a punto de terminar Vamos a dejarlo por hoy aquí Fue un buen ratísimo Nunca había jugado tanto No creo que lo repita Al menos no pronto Nada, gente Gracias El siguiente directo tal vez pondremos punto y final A la historia de Eibor Gracias por estar aquí Sin palabras Estoy aún sorprendido Debo analizar qué peor Qué peor se puede hacer acá Nos vemos Estén muy bien Gracias